Hace unos días, cuando sucedió el incidente de Inverta Viñales, un piloto que, por lo que he visto en los comentarios de muchos, no conoce mucha gente, pero se ha pasado mucho tiempo, en tanto el mundial de MotoGP como en el de Superbike, por tanto, alguien que sabe algo de este deporte, te guste más o te guste menos, hay que ser lo más objetivos posibles, a pesar de que, evidentemente, con esos comentarios nos pueda generar un poco de animadversión, pero no por ello debemos decir cosas que no son reales, es decir, un tipo como él, con su experiencia, desde luego que sabe de motos y de motociclismo, quizás no sepa estar, eso seguro, eso me ha quedado clarísimo, y os voy a decir el por qué, pero si no sabes de qué te estoy hablando, te hago un resumen muy rápido, y es que Miquel Fabrizio, cuando sucedió el incidente, como decíamos, de Inverta Viñales, decidió retirarse en ese mismo momento, y no solo eso, sino que además hizo unas declaraciones en las cuales daba un poco por saco a mucha gente, entre otros, a Mar Márquez, inexplicablemente, sin que Mar tuviera nada que ver, sin que Mar corra ni en esa categoría, ni en ese mundial, ni en ese campeonato, ni lo haya hecho nunca, ni ningún familiar suyo que yo sepa, pues le cayó, le cayó el aguacero a Marc, diciendo básicamente que lo que hacía Mar Márquez generaba un mal ejemplo para las nuevas generaciones, y que por su culpa, ya que todo el mundo le tiene como referente y como ídolo, generaba este tipo de situaciones, este tipo de cosas, como el accidente de Inverta Viñales. Ya dije en su momento que, mira que hay accidentes, para ponerlo como ejemplo, mucho más acertados, pero este, en el que Dean se cayó absolutamente solo, y lamentablemente los pilotos que venían por detrás después no pudieron esquivarle, ¿qué tendrá que ver con pilotar al límite? Con las cosas que se le han podido criticar en algún momento a Mar Márquez, que es básicamente el cara a cara contra otro piloto, los enfrentamientos un poco al límite, pero aquí no había ni enfrentamiento, ni al límite, entonces ¿qué tendrá que ver las castañas con las uvas y la velocidad con el tocino, como dicen en España? Y es que Mar Márquez tendrá culpa de muchas cosas, pero de esta seguro que no, de esta segura que no. Y la verdad es que estos días lo he estado pensando, y me doy cuenta que al enfriarme un poco, ahora me parece peor de lo que me pareció al principio. Al principio me pareció un poco desafortunado, pero ahora me parece, no sé, no sé. Yo supongo que intentaba generar una corriente que no le salió bien. Porque claro, si ahora más gente hubiese levantado la voz y hubiese empezado a decir, no, sí, es que Mark, es verdad, no es un buen ejemplo, hay que tal, no sé qué, se habría venido arriba, se habría visto ahí fuerte, habría dicho, claro que sí, todo es contra Mark. Pero no le salió bien. Porque el 99,9%, por no decir el 100%, del sector, por lo menos, tanto pilotos, jefes de equipo como Jorge Martínez Aspar y un montón más, defendieron a muerte a Mar Márquez. Y claro, Miquel Fabrizio se vio solo recibiendo un montón de críticas que nadie, absolutamente nadie, le apoyaba. Así que no le queda otra que volver a salir a la palestra y volver a decir que él no quería decir eso. Pero lo dice de una forma que os lo voy a leer textualmente para no confundir ninguna palabra suya y que no sean mías, porque no tiene sentido nada de lo que dice. Y es que dice, no quería atacar en absoluto a Márquez con el comunicado del pasado sábado. Lo que quería decir es que Márquez es el ídolo de los chicos de ahora, igual que Duhan o Kevin Swans lo fueron para mí en el pasado cuando B.A.G. ganaban dos y medio. Acaba de decir tres pilotos que de su época esos sí que estaban locos. Especialmente un tío como Swans estaba loquísimo. Y sin embargo eso estaba bien, pero cuando lo hace Mark no estaba bien. Sin sentido. Pero continúa todavía estropeándolo más. ¿Quién es el ídolo ahora de los jóvenes? Márquez. Si media parrilla de MotoGP dice que a menudo hace las cosas demasiado al límite, no creo que los otros pilotos estén locos. Ni queda claro lo que dice y además, ¿qué pasa? Que Mark ahora lo hace todo mal, lo hace todo al límite. Cuando tiene un enfrentamiento, cuando tiene una situación, se dice. Pero cuando no, no te la inventes, hermano. No te la inventes. Porque es que es patético, joder. Así que finalmente sí que he acabado llegando a la conclusión triste y muy inmadura y lamentable de que este tipo lo único que buscaba era generar una corriente para retirarse e irse de un modo que tuviera bastante apoyo, ya sea para sponsors, patrocinadores o empezar nuevos proyectos y con ello tener detrás otros pilotos en activo o quien sea. Pero desde luego, a nivel humano, como llevo diciendo ya muchos días además, pero los que seguís este canal desde siempre lo sabéis de siempre, a nivel humano, que es lo que más tratamos en este canal, en una situación como la que es meter a Mark Márquez porque sí, por la cara de gratis, es de una bajeza humana tremenda. Limitarte a señalar a alguien cuando tú además no tienes nada que ver, no has perdido un ser querido, ni un compañero, porque no era ni tu compañero, seguro que no habías hablado con él en tu vida. Y sin embargo, lo utilizas para malmeter contra otro piloto o lo que sea para generar no se sabe muy bien qué. Triste, 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 desacertadísimo humanamente hablando este comentario y que con el tiempo, como digo, cada vez cuanto más lo he analizado, peor me ha parecido. Pero su respuesta más estúpida es, en vez de pedir perdón y decir, mira, me expresé mal, no era la intención o lo que sea, pero ni siquiera se disculpa. No solo eso, sino que encima además, como sabéis en este canal, en el vídeo en el que hablamos de este tema, yo dije, bueno, lo que ha hecho es retirarse de una forma un poco irrealista porque tiene 37 años y probablemente no tuviera más oportunidades. A lo cual parece que nos haya contestado directamente porque dice, yo si quisiera podía haber seguido perfectamente hasta los 40 años. Seguro, seguro. En fin, sea como sea el caso, es que se retira y Marc Marquez decide responderle. Le responde con mucha clase, no os puedo poner la imagen, pero sí os voy a poner el audio, pero la cara de Marc es de auténtico asco hacia lo que está hablando. Y le apoyo y le entiendo perfectamente porque de verdad es que es ya sacar las cosas tan de tiesto, es querer hablar de Marc y de un modo negativo, y ojo, lo dice alguien que cada vez que ha tenido un encontronazo al límite con alguien, le ha criticado, pero las cosas claras del chocolate espeso, como siempre en este canal, y venir aquí a criticar a Marc y sin haber hecho nada, esto es de pagafantas, de tres pares, de barra de bar, de cuñado malo además. Pero bueno, sea como sea, vamos a escuchar lo que dice Marc, que como digo, lo resuelve con bastante clase. A ver, en primer lugar, quiero darle todo mi aliento y mi apoyo a Maverick y toda la familia de Viñales porque les conozco. Y es un duro varapalo y es una temporada muy triste y dura para el mundo del motociclismo. Y cuando leí aquellos comentarios de esa persona, la verdad es que no entiendo cómo un piloto, cómo una persona puede pronunciar palabras así en esta temporada tan difícil y dura para el mundo del motociclismo. Y no quiero, habiendo dicho esto, no quiero perder mi tiempo en este tipo de comentarios porque considero que esto es algo que cuando lo leí dije, bueno, ya está. Yo creo que lo mejor es tratar de entender y analizar bien de cara al futuro cómo mejorar. Y por supuesto, el riesgo estará siempre ahí en el mundo del motociclismo, pero hemos de entender cómo reducir este riesgo. y sin más, muy inteligentemente minimizando a Miquel Fabrizio, dice que no quiere ni mencionarle ni decir su nombre para que no pueda utilizar esto que parece lo que estaba intentando hacer y me parece sensacional, además de otra vez acordarse de la familia y de Maverick Viñales y de Dean especialmente. Así que, otra vez un gesto muy bonito por parte de Mark. Muy acertado, muy bien respondido aún busca oportunidades fuerísima de lugar y esperemos que esto ya de una vez se quede aquí porque desde luego que este tipo no se cansa de decir tonterías y ahora recular de una forma muy cobarde. Sea como sea, me encantará que me dejes tu opinión en los comentarios si crees que realmente está en lo cierto Miquel Fabrizio, si crees que de algún modo se ha equivocado o no, tanto en las primeras declaraciones como en las disculpas, porque puede ser que tengas otra opinión y me encantará leerla en los comentarios y aprender por qué no de otras opiniones que yo siempre os leo y os contesto por privado y tú y yo seguimos sobre todo disfrutando de muchos más vídeos de MotoGP. Si te suscribes al canal con este automático que tienes por aquí activa la campanita para que te den todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.